El secretario general del PSOE de Malaga, Miguel Ángel Heredia, ha anunciado que los socialistas presentarán iniciativas en la Cámara Baja pidiendo al gobierno que mejore los accesos a las urbanizaciones de Mijas y elimine la curva de la cala. Heredia ha visitado este lunes el municipio junto a la portavoz socialista y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mijas fue en Santa Lima. En concreto, se ha desplazado hasta el acceso de la Asieta Cala Onda, uno de los puntos conflictivos que hay en la costa. El dirigente socialista ha criticado que Rajoy ha marginado a Mijas desde que está en Moncloa denunciando que no se ha hecho absolutamente nada, ni se ha invertido nada, ni se ha impulsado un solo proyecto. Queremos también el compromiso por parte del Gobierno de la Nación, ahora que estamos saliendo de la crisis económica, para que en 2018 puedan comenzar obras en este sentido. Estamos hablando de seguridad vial y yo quiero recordar que por primera vez en 13 años consecutivos, en 2016, se ha roto la tendencia de reducir el número de víctimas de tráfico en las carreteras nacionales españolas. Este año, 2016, se ha incrementado de forma sustancial y hay que evitar que eso suceda. Por su parte, fue en Santa Lima. Ha recordado que desde la Cala de Mijas hasta Málaga hay 28 puntos negros donde se concentra el mayor número de accidentes y es por eso, por lo que quieren demandar al Estado, que de una vez por todas invierta en mejoras en las entradas y salidas de todas las urbanizaciones, porque son muchas y muy peligrosas. La zona de acceso de la autovía es muy corta y además empinada y la salida también es muy corta, por lo tanto, no solo los vecinos y vecinas se juegan su vida todos los días al acceder a la autovía o acceder a la urbanización, sino ahora, justo cuando empieza la temporada de Semana Santa, cuando la aglomeración de tráfico es todavía mayor. Solicitamos que de una vez por todas se plantee por parte del Estado una mejora en la salida y entrada de nuestras urbanizaciones, que se mejore toda la señalización, que se mejore la iluminación y sobre todo también un punto importantísimo, la curva de la Cala. Hay un punto en la zona de la Butibamba donde todos los usuarios están obligados a pasar directamente por todo el tránsito, toda la travesía de la Cala de Mijas para poder volver a acceder a la autovía, a la A7.